José Casas Ruiz nació en el año de 1960 en el barrio de San Antonio Abad en México Distrito Federal, hijo del luchador y referee Pepe Casas, hermano de felino y heavy metal y esposo de la también luchadora Dalis, a la edad de 5 años, cuando se enteró que su padre era luchador y lo llevaba a las arenas a ver las funciones de lucha libre, siendo de aquellos niños que al terminar una lucha subía al cuadrilátero a imitar los movimientos de las estrellas de aquella época, asimismo convirtiéndose en el primero de los hermanos que se interesaría por este deporte. Debutando con licencia de luchador profesional del Departamento del Distrito Federal el 9 de octubre de 1979 como Pepe Casas Jr. a la edad de 19 años en la arena azteca de Santa Cruz, Cluyehualco. Admirador del maestro negro navarro, Pepe Casas Jr. cambiaría de nombre bajo el consentimiento de su señor padre y con la autorización del misionero de la muerte, y a principios de los años de 1980 subiría al cuadrilátero con el mote de negro Casas. Constantes viajes a Panamá y el gusto del género musical del merengue que interpretaba el cantante Juanlis Guerra fue la característica principal que viera el comentarista victorino para apodarlo como el 440, mote que lo acompañaría por el resto de su carrera. Asimismo conocería a su esposa Dalis durante un viaje realizado junto al santo, Blue Panther y Kendo en el año de 1982. Viviendo una época en Ciudad Juárez, Negro Casas tuvo la oportunidad de recibir a luchadores estrellas de la talla de Aníbal y El Solitario, siendo estos encuentros trampolines para llegar al Torreo de Cuatro Caminos de la Ciudad de México, donde lucharía durante 10 años en el circuito independiente, pero sin llegar a planos estelares. Fue en el año de 1990 cuando Francisco Luterot, director del Consejo Mundial de Lucha Libre, contrataría a José Casas donde tendría que escalar hasta llegar a ser estelarista de la Arena México. Viajaría por primera vez a Japón en el año de 1990 gracias al luchador Ricky Chosut, pero por su complexión delgada, Negro Casas utilizaría un equipo de su hermano felino para poder luchar en la empresa New Japan, considerándose junto a Pegasus Kid, Eddie Guerrero y otros elementos como los pioneros pesos ligeros que presentaba la empresa. Este viaje tan solo sería el primero que se presentaría durante los próximos 25 años, donde además pisaría otros países y empresas como la WWF. Rivalidades contra el Santo, Bestias Salvaje, Emilio Charles, Eddie Guerrero, Tarzan Boy, Rush, Sam Nadonis y muchas más, innumerables viajes al extranjero, así como campeonatos, lesiones, fracturas, algunas veces saliendo con la mano en alto y otras con la derrota, se han acumulado durante 40 años de trayectoria, a quien la afición ya considera una leyenda de la lucha libre y que en cada función donde se presenta se puede escuchar el grito de Negro Casas, el 440.